Buen dia gente jueves de video vamos a contar la situacion actual de mi estado tengo la garganta prendida a fuego cada vez que trago me duele y tengo mocos en la nariz, en el oido y en el ano, tengo mocos hasta en el culo y bueno vamos a contar Juli como te sentis? porque el frio esta afectando a todos vos Flor como te sentis? Flor es la unica que esta sobreviviendo a esta crisis existencial vos Marto como te sentis? ay soy la unica pelotua que hiciste para el orto pero a mi se me nota en la voz ya que estoy hecha verga la trompeta tenemos geografia ya empiezo a bardear a los profesores y es muy bien que vean el video el profesor de geografia nos hace dejar el celular en unos cositos vamos a mostrarlos total es mi curso y con mi curso me chupa un huevo con nosotros si me da alta vergüenza pero con mi curso me chupa un huevo nos hace dejar los cosas aca estamos todas las pibas del fondo soy de los pibes del fondo de los adictos al quilombo claro yo primo los jueves porque es computacion nos cagamos de risa con la beti ariana hizo un unos pino esas cosas que hacen en la historia de instagram y un chico le puso que le ponga que opine de el y ariana le puso me cae cheto y siempre nos acordamos con mi befe yo que cuando eras chico viniste a mi casa y con mi amiga te remirabamos le mirabamos el bigote nos sorprendida que una persona tenga bigote te mirabamos el bigote no se porque no te diría el bigote no te diría el mostacho girando no te diría puntitos boluda buenos dias buen dia que dijo? ah la bandera el respeto a la bandera y a la nacion argentina nos despedimos porque ya me pidio el celular no soy tan picante como para quedarmelo asi que nada nos despedimos chau nos vemos nos vemos por los cacadores rega por nuestra caca rega por nuestra caca rega por nuestra caca en vez de a ver caca yo estoy llorando otro dato importante de mi llora el toque cuando me rio tipo le decís un minimo chiste y le llora como tipo no me digas que tan gracioso el chiste yo me pongo a llorar me hiciste una boludez y yo me pongo a llorar rega por los cacadores rega por los cacadores ahora y en la hora de hacer caca estoy reburgiendo no se contabilidad y si esta medio completo si esta medio completo se multa entonces que hacemos todos esta señora no se callo habla muy lento es como que te duerme la voz se me re escucha en la voz que tengo el toque tipo como que aaaah gente me estoy por morir por el dolor de garganta que tengo en este momento este es el momento que estan todos escribiendo y yo no se que verga estan escribiendo los monos de mis compañeros estan tirando avioncitos por todo el aula bueno veni vamos a hacer contá la situación ya conté que es el aeropuerto es eso todos los aviones boludo la profesora tuvo ese super divertido estas jugando todo el curso ay se unio el curso para algo tenemos dos mi coleccion de avioncitos a la profe como que le chupo huevo a la profesora si sos re copada profe te re quiero profe profe miren lo que es esto huelan aviones boludo ahora voy yo eh llego el turno hacemos guerra juaco uy ya esta dice nadie le da bola encima tipo ya nos dejo tirarlos ahora dice ya esta y nadie le va a dar bola señora hubiera tomado esa decisión unos minutos antes igual me da miedo pero como que son de papel ay la concha tuya tienen guerra van a tener guerra luego de un fabuloso recreo de comprarme un cafecito para mi dolor de garganta proseguimos a estar de vuelta en esta aula que se estan tirando todas las cosas publicidad Roberto el del kiosco Roberto y Maxi los kiosqueros del barrio yo soñé con Maxi el kiosquero no se puede contar porque es medio raro el sueño que tuve Martu quien es? estamos en la hora de matemática perdón no me acuerdo de los profesores todavia bueno otro dia en la computacion hay que traer el gmail pasa un email ah youtube entre la costumbre la vida del youtuber ari la linda cambie la foto ay ella se cambia la foto en gmail hay que renovarla no es betty no diga su identidad es betty ahi no ahi no val cual 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 ladrado hay un perro columna no columba ay tontita columna no no columna bra ar una columba ar no una columna eh pero no sabe escribir ni en la planta escribir cuando la gente nos decían muñez boludo nos decían muñez yo no entendía porque nunca entendí porque hola muñez decía betty ese vocabulario el culo te llueve dije una rima pero no la puedo repetir porque tiene malas palabras incluidas a ver juli y no gracias los muertos dijo lo de colombraro bueno es plástico y una vez el colegio lo llevo y un compañero que ya se fue al colegio igual se robó los tuppers y nunca más nos fuimos a excursión colombraro llamó a nuestro colegio y dijo ustedes no van nunca más no están más invitados porque el compañero cheto se robó un tupper un tupper no 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 hay pruebas tal vez es un chiste ay boluda buscamos tus poderes no sos un tarado sos un tarado boludo porque de verdad tiene poderes si te estas poniendo un montón de oportunidades no 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 hay nada una mierda triples no puede ser que te gastan dos mocos boludo sigue habiendo por primera vez emocionante dejá de tirar mis mocos huelan mocos de luli me había relojado ese día dale lu, ¿qué hago? dale la foto dale luli dale ariana ¿qué le pasa? dale lourdes le cambiaron los nombres a la gente el chavo boluda me re dolió ay no veo ay eri no veo eri a ver juaco la concha de tu madre no veo un choto con esto ¿no ves? me mario boludo lentes al estilo betty lentes al estilo betty que mentirosa pero matalo estoy matando no no que asco la puta no encima eso no es vegano bueno entonces salimos del colegio que hoy es el día que salimos más tarde te amo bueno hola estoy sudando te vas a acostumbrar de las cámaras si antes me da vergüenza ahora yo estoy más soltada no lo digo verdad bueno acabamos de salir del colegio bueno ya nos vamos así que bueno suscríbanse denle like sigan mi instagram a mi y a ti chicos porque no quiere aparecer así que no lo sigan ay la maria se esperaba suscríbanse denle like y nos vemos chau 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 chau